Con la mano arriba y que se escuchen las palmas Que yo quiero rumba y la fiesta vamos a montarla 3, 2, 1, let's go Vefa, 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 la fiesta no para Vemos que el mundo está de fiesta Vefa, 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 la morena no para Vemos que el mundo está de fiesta Vemos que el mundo está de fiesta Vemos que el mundo está de fiesta La vida es muy corta, como pa' ignorarla Olvidar los problemas y darle alegría al alma Agarra a tu pareja y por la bailar de espalda Con la mano en la cadera y a tu cuerpo traerla casi bien Vefa, 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 la morena no para Vefa, 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 la fiesta no para Vemos que el mundo está de fiesta Vefa, 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 la morena no para Vemos que el mundo está de fiesta Vemos que el mundo está de fiesta Con arriba, con arriba, con un lado, con el otro Rieke, rieke, rieke Vemos que el mundo está de fiesta La fila empezó en la fiesta Y no se acaba hasta que amanezca La morena está suelta alegría A tu mundo nada nos afecta Del Caribe para el mundo entero Ritmo pegajoso que te para los pelos Con el mundo, pa'l suelo Cantando hasta el cielo Con la mano arriba y que se escuchen las palmas Que yo quiero rumba y va a fiesta Mamá Montana Con la mano arriba y que se escuchen las palmas Que yo quiero rumba y que se escuchen las palmas Que yo quiero rumba y va a fiesta Mamá Montana Beba, vefa, 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 la rumba no para Vemos que el mundo está de fiesta Vefa, 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 la morena no para Vemos que el mundo está de fiesta Son Cris y Ángel Vefa, 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 vefa Dos internacionales Pa' que sigan bailando Gonzalo Barbosa Recóndense que esto es lo de nosotros Vefa, vefa, vefa Vefa Vefa